¡Felices fiestas! ¿Va bien camparellada? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar con una cancioncita que se llama el chiquichiqui se llama el chiquichiqui y es como el chacacha del tren Voy a bailar con vosotros ahí si os atrevéis a hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Qué os parece? ¿Quién se atreve a hacerlo sexualmente así hacia adelante y hacia atrás? Sobre todo los del final ¿Sí? Los del principio Bien, compañero, cuando quieras, adelante Vamos a ver cómo sale Venga, a ver ese fondo ¡Venga, a ver ese fondo! La uno ¡Vámonos! ¡Venga, arriba! ¡Arriba ese fondo! ¡Venga! ¡Vámonos! El chiquichiquichi, el chiquichiquicha Es el ritmo que a mí más me gusta bailar El chiquichiquichi, el chiquichiquicha Si una mujer me mira yo le empiezo a cantar Por la tarde yo lo bailo Y por la noche también Y cuando yo me despierto No tengo que bailar otra vez ¡Arriba! El chiquichiquichi, el chiquichiquicha Cuidao con el de alante Y aún más con el de atrás El chiquichiquichi, el chiquichiquicha Cada vez hay más gente que no quiere bailar ¡Cerenc Board Sorte! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.